Como parte de las estrategias de prevención ante las emergencias que podrían presentarse por el fenómeno del niño, voluntarios de la Secretaría de Gestión de Riesgos trabajan con líderes comunitarios del populoso sector de Montesinaí en Guayaquil. Se trata de un ejercicio práctico que medirá las capacidades de reacción ante un evento por lluvias y graves inundaciones. Cerca de 7 mil moradores se han beneficiado con esta actividad que continuará el próximo 17 y 24 de octubre con capacitaciones sobre primeros auxilios y evacuación en caso de emergencia.